Autoridades lograron la captura de alias La Gata. El operativo se desarrolló en San Juanito, Mercaderes. La Gata está sindicado de piratería terrestre en los corregimientos del Estrecho Patía, Cauca y Remolinos, Nariño. En Cajibío se adelantó un Consejo Municipal de Paz. Incendio forestal en la vereda El Porvenir de Timbío, Cauca. 220 hectáreas y dos viviendas fueron arrasadas por el fuego. Mujeres unidas apoyando a Rosalba Joaquí en su aspiración a la alcaldía de Popayán. Esta mañana participaron en un desayuno de trabajo con la candidata. Confirmada la llegada de Gustavo Petro esta tarde a Popayán, estará impulsando la campaña de Jorge Bastidas a la alcaldía y Gilberto Muñoz coronado a la gobernación del Cauca. Gerente de la lotería Norman Granja hizo lanzamiento oficial ante los medios de comunicación de Popayán de la primera carrera atlética lotería del Cauca 10K. Se espera la participación de más de mil atletas de todo el país. Estos son los seis finalistas que brillan por su sazón en Popayán. Hasta el 5 de septiembre pueden votar por ellos entrando a nuestra página oficial de Facebook Novedades Televisión Popayán, dándole me gusta para que puedan acumular votos. De estos seis finalistas solo clasificarán tres en el gran concurso de Brilla por tu sazón de la Compañía Energética de Occidente. Desde hace más de 15 años suministramos en el sector de la construcción diferentes materiales petreos de forma integral. Nuestra experiencia en explotación de recursos nos permite brindarle la confianza de obtener los mejores materiales para sus obras. Soñamos con ser la mejor empresa productora y comercializadora de materiales petreos de nuestra región. Con EXPE.